El tema que quiero que me comentes es ese caso de corrupción que hay sacado en Libertad Digital que habla del señor Page y la pregunta que tenemos que hacer a todos es ¿por qué Page intenta tapar que el mayor escándalo de corrupción de toda España ha saltado en Castilla-La Mancha? ¿Qué es lo que ha pasado en Castilla-La Mancha que Page trata de tapar a toda costa y que según denunciaste pues está hablando de 1.200 millones de euros con informes presuntamente falsos y luego con daños anexos a una serie de agricultores de otros 300 millones de euros que sería un caso de corrupción muy superior al de los seres? Vamos a ver, estamos hablando de una denuncia planteada por 3.000 personas afectadas agricultores, regantes, etcétera que de pronto en un momento dado, hace ya tiempo se dan cuenta de que los requisitos que se les imponen para poder absorber agua empiezan a dispararse ¿y por qué? Bueno, pues porque se ha ido corriendo la linde, la marca, en la cual se establece qué territorio está más protegido y cuál no ¿Por qué habrían corrido entre distintas cuencas? ¿Por qué habrían corrido esa linde? Bueno, pues la corrieron porque esa mayor protección implicaba un mayor riego de fondos de la Unión Europea ¿Qué ocurría? Que a medida que ibas incrementando la protección tanto de los ríos como de las aguas subterráneas lo que ocurría es que los requisitos de los agricultores, ganaderos, regantes, etcétera se disparaban. Bueno, por eso precisamente se suponía que llegaba dinero a la Unión Europea ¿Qué están diciendo los 3.000 regantes, los 3.000 agricultores? Oiga, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque a nosotros esto nos acaba produciendo un perjuicio de 300 millones de euros Por lo tanto, esas ayudas a mí no me han compensado el exceso de protección A partir de ahí se ha empezado a investigar ¿Y qué ha parecido? Bueno, pues que por ejemplo para bajar la presión de determinadas cuencas se decía vamos a comprar pozos y de esa manera con esos pozos de agua nosotros controlamos el agua y bajamos la presión Bueno, hasta que el 80 o 80 y pico por ciento de los pozos que se han comprado estaban secos Es decir, ¿cómo bajar la presión de agua si no hay agua? Una gran pregunta para expediente X A partir de ahí se ponían unos caudalímetros Bueno, pues se ha ido a comprobar cuál era el precio de los caudalímetros y el precio real con respecto al coste con el que se pagaron con dinero público para utilizarlos en este plan de control de las aguas era con un sobrecoste del 1.100% ¿Quién se ha llevado el dinero? Esto es lo que se está denunciando Y aquí lo que llama muchísimo la atención es la carrera hacia el vacío que ha emprendido Emiliano García Paja acusando a todo el mundo de estar en una confabulación Oiga, déjese de historias Déjese de historias y de los datos ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿Dónde han ido los 1.200 millones? ¿Dónde se ha quedado? ¿Se ha compensado a los agricultores o no? ¿Los componentes que se compraron? ¿Tenían sobreprecio o no tenían sobreprecio? ¿Se han hecho chapuzas como meter pozos secos? ¿Sí o no? ¿Dónde está el dinero de todo esto? Que es la gran pregunta Pero bueno, yo entiendo que él está nervioso porque estamos hablando de un caso de 1.200 millones Y fíjate tú cómo acabó todo el tema de los ERE con 679 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!